Bueno y durante la semana se desarrolló la segunda jornada previa de clasificación para la Copa Libertadores de América. En dicho torneo, varios son los costarricenses que tienen acción. Francisco Rodríguez, Juan Pablo Vargas y José Guillermo Ortiz, además del técnico Alessandri Guimarães. Y la noche de este miércoles, el equipo colombiano Tolima alineó en su titular al delantero costarricense Francisco Rodríguez. En su casa igualó 0 a 0 frente al Inter de Porto Alegre de Brasil, en el juego de ida por la tercera fase previa de la Copa Libertadores de América. Ambos equipos manejaron las acciones y generaron las opciones, pero las anotaciones no llegaron. El exherediano tuvo una activa participación en los primeros 30 minutos, pero la falta de ideas y juego productivo en la zona media especialmente hicieron que el duelo se cumple. Ambos equipos manejaron las acciones y generaron las opciones, pero las anotaciones no llegaron. El exherediano tuvo una activa participación en los primeros 30 minutos, pero la falta de ideas y juego productivo en la zona media hizo que el juego fuera complicado y el resultado no generara mayor emoción. Rodríguez tuvo acción hasta el minuto 77, salió de cambio por el hondureño Roger Rojas. Sí, creo que es un ambiente totalmente diferente, son países muy futboleros que viven el deporte al máximo, los estadios se llenan. Ayer nosotros vivimos esto, son ambientes prácticamente finales en Costa Rica por compararlo y que se pueda entender. Ahora que vayamos a Brasil, pues igual uno lo toma como la primera experiencia, pero es algo que los compañeros le han transmitido, que le van contando cómo es el ambiente y creo que es una experiencia nueva, única, muy importante para cualquier jugador. Creo que aquí en Sudamérica hay un nivel muy grande, que puede ser un jugador digno, va a estar con las puertas abiertas, porque creo que los que hemos estado viniendo acá lo hemos hecho bien y creo que se puede aportar mucho para que futuros jugadores, futuras promesas vengan acá y vivan esta experiencia. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles. El equipo ganador se mete a la fase de grupos. El sábado, Tolima recibirá a Junior por la fecha 6 de la Liga Colombiana. Otro tico que mantuvo acción en uno de los torneos más prestigiosos del continente fue el delantero Mainor Escoe. El esmorado actuó como titular y aportó un gol en el duelo protagonizado por mineros de Guayana, Venezuela y el esportivo luqueño en Paraguay, con la primera fase de la ronda previa de la Copa Sudamericana. El gol del tico fue al minuto 10, pero el resultado los dejó eliminados, ya que habían perdido del local 3 a 2. Con este panorama, mineros de Guayana se enfocan en la liga local y el domingo recibirán al Atlético Venezuela. Una parte de la delegación costarricense aún continúa con vida. Alexander Guimaraes está sembrado con el América de Cali en la fase de grupos, mientras que Juan Pablo Vargas y José Guillermo Ortiz continúan vigentes con su equipo en Millonarios.